Con una gran emoción y una fe que no vacina, voy a cantarle a la Virgen milagrosa de Julina. De muchas partes del mundo visitar ese santuario, donde está tanta fe, es el gran sanitario. Al llegar al ferimento comienzan sus emisiones, unos piden por sus penas, otros piden emisiones. Hoy en la hora de esta tierra encuentran sus enfermedades, unos le piden salud, otros por sus necesidades. Gentecita de su vida, todo el año felicita, es que con tantos milagros, no te olvides, 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 no te olvides. ¡Gracias! 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 ¡AAAAA! ¡Gracias! ¡Por debajo de la arena! ¡Gracias al agua y no se enfría! ¿Qué pensaste, costeñito? ¿Qué de veras te quería? ¡Tonto te estaba haciendo mientras el otro venía! Por debajo de la arena corre el agua muy salada. ¡Preciero besar a mi perro que esta hija de la fregada! ¡Precero besar a mi perro que esta hija de la fregada! El dueño, el pueblo no sea federal. 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 El dueño, el pueblo no sea federal.